Hola que tal, muy buenas tardes. Estamos en el primer video aquí en mi canal. Corta el Chantino. Miren las travesuras que hacen el galarensito ahí. Ya quieren coser café. ¿Qué vamos a hacer ahora tú? Le venimos a hacer una comida a mi mamá. Vamos a hacer una comida a la mamá de mi esposa, Dalila y hija pues se preocuparon por hacerlo y pues justamente en estos momentos. Nos conocemos cuando es su cumpleaños y cuando es el día de la madre. Hoy si no a veces cuando venimos decimos mamá, traímos plato de besos, una gallina, un pollo. ¿Ve? Es que se ve la gallina. Ya está por irse la gallina ahora. Y ahora venimos hasta Baita, vamos. Lo que le venimos a hacer a mi mamá. Vamos a hacer uno, dos o tres videos de esta serie. Solo que está muy fuerte el agua. A veces se va a escuchar todo lo que vayamos a hablar. Ahora estamos casi gritando. Pero vamos a decirles a todos ustedes que nos están viendo que sean bienvenidos todos a un video nuevo aquí en mi canal Botas el Chapin. Ya saben ustedes, estamos haciendo un poquito de todo. En estos momentos nos tomamos la tarea de poder venir a hacer una cena bastante rica. A la mamá de mi esposa, es decir, mi suegra. Y pues sin duda alguna próximamente vamos a estar haciendo lo de mi mamá también. Que es lo mejor que podamos regalarle a una madre. Entonces ahí está Dalila también que nos va a acompañar ahora. Está Claudio también con nosotros. Ella está ahorita ahí despedicando a Lejote. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer entonces al fin? Vamos a hacer gallina rellena de verduras. ¿Rellena? Y carne molida. Ahora esta va a ser la cena de mamá. ¿Carne molida va a ir en la gallina? Sí, va a ir a la vuelta con esto. ¡Rellena! La gallina, o sea, que no le van a sacar las cepas con todo tipo. Con todo tipo, se va. Amor, que corte la gallina. Ah, bueno. Ahí tienen todos ellos ya preparándome ustedes. El agua ya está bastante recia. Sinceramente nos venimos hasta debajo del agua nosotros. El alentito ahí está bien. ¿Qué amores? ¿Qué estás viendo? ¡Choco! ¿Qué estás comiendo? ¡Sal! ¡Sal! ¿Mirás que estás comiendo? ¡Sal! ¿Sal? Sí, ya está listo. ¡Ah! El Jordani está bien dormidito. Por eso es de que no está con nosotros. Aquí está la carne molida. Tiene que ir finamente picada. ¿Y por qué? Sí, bien fina. ¿Para qué? ¡Ay, muy fina! ¿Muy fina todavía? Sí, ya la voy a hacer más dentera. ¿Y por qué tiene que ir bien finita? Para que no se desfusule cuando se va a hacer la bolita de carne. ¡Ah! Es que la vamos a hacer en bolita. ¿Para meterlo? Vamos a hacer en bolita que ahorita las vamos a meter adentro de la gallina. ¡Ah, bueno! Mira pues, ahí está la dentita también. Miren ustedes, tiene ganas ni acá ni siquiera la mesa. No, no se puede hacer la mesa. Exactamente. Y pues, como les estaba comentando, vamos a hacer una cena aquí en la casa de su suegra. Y pues, ahí está la mamá de ella, ¿por qué? Sí, sí. Yo les voy a ir antes también, mamá, por la cena, mamá, que vinieron a hacer. ¡Ah! Por eso es que está lloviendo, recio, porque es por la conducta, viene usted. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí vamos a hacer una cena, mamá. Vamos a estar cenando, felices, ¿verdad? Exactamente. Gracias, papi. Esa es como una cena en Navidad. Pero normalmente lo hacemos, bueno, digámoslo así, de que de vez en cuando se puede hacer con la mamá. O ya sea con un buen papá, ya saben ustedes de cuándo en Navidad son buenos. Podemos decirle que es bastante fácil. O podemos decirle que no es difícil hacerlo porque se lo merecen, ¿verdad ustedes? Pero cuando no son buenos, o mejor dicho, le han dado la espalda a uno, pues tampoco es de odiarlos. Pero sí poderlos regalar de vez en cuando, siquiera para su comidita, ¿verdad? Porque también uno como humano probablemente, pues guarde rencor o algo así. Uno nunca sabe. Podemos reconocerlo que como humanos que somos, tenemos muchísimos errores en ese punto. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, Claudia, mi esposa, Dalila, están picando lo que es la verdura. Por el momento están picando el ejote. Luego del ejote, ¿qué va a llevar? Danahoria, cebolla, cebolla y hierbabuena. Y hierbabuena. Pero la hierbabuena, como estáis viendo, ¿no la podemos ir a traer de la mantequilla? No puede. Ah, sí, yo le regalé una mantequilla a mi mamá pequeña. ¿Y ahora anda? Una señora, ¿no? Una señora vaca. Una señora vaca. Dijo el dolor de una señora vaca. Le encanta. Ah, bueno. Está lloviendo ustedes, ojalá y se vaya a escuchar bien este video. Sinceramente, cuando llueve es cuando el audio agarra más el agua que la voz de uno. Pero, vamos a tratar la manera de hablar bastante duro para que ustedes, pues, escuchen todito lo que vayamos a hablar nosotros. Todito lo que vayamos a hacer. Y, pues, sin duda alguna vamos a comer riquísimo esta hora de la tarde que ya es en ocho. Si quieren un encargo, pues, ya los enviamos. La Claudia quiere enviar envíos de aquí de Guatemala. La Claudia de Risa dice, corre, si te piden mi número, dale voz, pero, pero, decirle que yo no tengo WhatsApp para que mirar mi teléfono. Y eso es un tío. Pero miren qué señal. Esa es una tierra de la señal. La Claudia, la Claudia, así hace el de la Dali. Por eso no tiene Guadalajara. Esos teléfonos, este, tal vez lo conocieran muchísimo. Esos teléfonos ya no están saliendo, casi son teléfonos bastante viejos ya. Pero eso se puede instalar en WhatsApp ahí, no hay pena. Se puede. Sí, se puede. Sí. Se compra ya, escuchen. Se compra otro teléfono. O sea, se compra uno de Amili. La otra vez la de Baja me estaba poniendo ahí de tanto, de mala fama. ¿Por qué? Porque ella no tiene teléfonos. Porque ella es de la vida, de la vida. De la vida, yo le iba a pasar. De la vida alegre. De la antigüedad. De la antigüedad. Y que nosotros no hemos sabido de los ochenta, porque no nos pasamos. Todavía no han actualizado sus aplicaciones. Ellos todavía tienen cédula. No tienen teléfonos. No, pues, este, hasta hoy hemos leído los comentarios. A mucha gente le ha agradado lo que es Claudia, Dalila. Y, pues, vamos a ver si vamos a estarla sacando siempre en el canal. Mientras se pueda, vamos a estarla sacando ahí. Y ellas quieren también, porque imagínense que ellas trabajan también. Para poderse ganar la vida. Aquí, de hecho, que en todo el mundo, uno tiene que ver de qué manera puede sobrevivir. Porque sentadito es difícil que le llegue la comida, ¿no? Cuando sea el que sea cobrador de impuestos, ¿eh? Si le llegue a esto. Ahí sí. Vamos a cobrar impuestos. Ahí sí. Impuestos del que mata una gallina. Impuestos del... ¿Y tú no vas a cobrar? De todos los moradores sí me voy a hacer tu yetaje, ¿no? La Dali debería convertirse en prestamista. Exacto. Cuando vas a sentir la Dali, yo lo debo y ya le va a quedar nada más. Todo el apodo le va a quedar nada más. Exacto. Todo los recuerdos le va a quedar nada más que voy a prestamista. De veras, no, gente. Bueno, aunque... Javi, yo digo, yo que tiene que tener carácter para eso, ¿eh? Ah, sí. Pero al menos yo soy capaz que a todos les digo, tengan, 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 váyanse, ya que me doblé. Y cuando vaya a cobrar... ¿Por si lo tuviera? Eso es por si lo tuviera, pero es mejor que se siente porque si no se va a cansar. Ah, sí. Se va a cansar, está esperando. De veras. Pero es bueno tener ilusión, alucinación. O sea, es bueno ver masa. Es bueno alucinar. Yo estoy de acuerdo que es bueno ver el masa allá, pero... El sol. Estoy en contra de que uno padezca del dolor de cabeza. Más allá del sol. A ver, la red ya quiere mandarla al otro lado de una vez. Ya lo quiere mandar a la carotera ya. Se lo va a... De veras. Más allá del sol. Pues ahí entonces, nomás pican eso, luego ¿qué sigue? Eh, la gallina. A pelarla, ¿qué? A pelarla. Así como el de picar. Ahorita hay una señora que no tiene mucho aliento. Por allá está sentadita la pobre. Ahí tenemos una invitada. Es que dice que está embarazada inesperadamente y le dije. Es el problema. Va a tener un cuchillo, pero usted... La mandanza, la droga, que hago así a la silla. Yo no hay que ir sin ganas. Porque ya está triste por la gallina que la vayan a desesperar. Ah, si se enamoró de la gallina, vale. Sí, porque ya se murió. Salude a la gente hermosa que nos va a pasar a freír. Y ya les digo, dice, miren, ven, todo. Hola, qué tanque, aquí miren ustedes, señor. O empiece a alegar ahí algo, amor, que se oiga. Gracias, algo, diga algo. No, pero para mí es un honor aquí. Ay, 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 ay. Ya sé, ven para ti cocinando, porque la verdad nunca había visto yo como hacían esto. No ha cocinado de esa manera la Ale. No. No. Porque ella hace un mes vino aquí. La Ale es una huevita. Hace a mi nueva cuñada. Y ya viene un bebé, un bebéito. Se vino porque mi compañera ya estaba matando. Ajá. La echaron de la casa porque vieron que ya estaba creciendo esa cosita. Ajá. Vaya, ahí están todos. Tenemos a Alejandra también que está aquí con nosotros. Ella pues, ella pues es cuñada de deliciosa. Ella venía con gusto de saludar y nosotros le hicimos muy a la salud. Le quitaron la inspiración a Dao. Se le dejaron a un lado, por eso no me había ido acercando. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Quitándose el pensamiento. Dio, una vez les dio. Nosotros vamos a llegar al primer video, al final. Porque está embarazada y no va a decir que le dé cosas, que le dé. Es que con un tupito que le llegue, ya, anda, ve. Echando la flipa. Y la entiendo porque yo así soy también. Si la vecina cocina huevos y me llegó el aroma, ya voy huyendo y es que ni yo. Yo le dije que la reba iba a decir, si la vesícula me duele, eh. Y la vesícula, ah, pues, va a decir que ella lo pone uno en qué pensé. Yo porque ella da de qué hablar, ¿no? Que uno se va... Que va que no voy a leer desde el oído. Este, vamos a dejar este video por acá, llegamos al final del primer video. Ahí se ve, aquí en la cámara se ve como que fuera chile de ese picadito de, de ese que le echan a la cabeza. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué sigue? La zanahoria. No, pero después vas a pelar el pollito. Pelar la gallina, eh, gallina. Vamos a hacer una gallinita así, bien borradita de carne. Aparte de la carne que trae, más carne encima, entonces... Sí, más carne, aquí está. Nos vamos a... Si esténos en el otro video, van a ver la preparación. Exactamente, vamos a continuar nosotros entonces. Muchísimas gracias, nos vemos hasta una próxima. Gracias.